Les habla Juan Fernando Pelaez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones queremos presentarles un video de análisis técnico elaborado para el día 24 de julio del presente año. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado, donde los cambios más relevantes se establecen en la tendencia diaria de las siguientes acciones, la acción del Banco de Bogotá, la acción de Celsia y finalmente en la acción del Grupo Nutresa. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes, como son los soportes y las resistencias identificados en su marco de tiempo diario para el día 24 de julio del año 2020. Comenzamos este recorrido técnico diario en el índice Colcap con un soporte técnico ubicado en 1130 puntos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica ubicada en los 1230 puntos. Este nivel técnico tiene una correlación positiva con su marco de tiempo semanal. En este marco de tiempo diario, conserva un desplazamiento alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que estaría tratando de elaborar una formación inferior doble en su marco de tiempo diario, soporte técnico ubicado en 23,900 pesos, y una zona de resistencia ubicada en los 25,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona. En caso de ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 27,500 pesos. En este marco de tiempo diario, mantiene una estructura bajista, importante que vuelva a ubicarse en niveles superiores a los 25,500 pesos. La acción del Banco de Bogotá, que abandona su estructura lateral en este marco de tiempo diario, con un soporte técnico ubicado en 65,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 70,000 pesos. Comienza una estructura alcista, el Banco de Bogotá, en este periodo de tiempo. La acción de la Bolsa Valores de Colombia, labrando velas tipo doji, con un soporte demarcado en 10,700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su media móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en 11,500 pesos. En este marco de tiempo diario, conserva una estructura alcista. Por su parte, la acción de Celsia, que rompe su desplazamiento lateral en este marco de tiempo, y comienza nuevamente a estructurar máximos y mínimos mayores, soporte técnico cercano a los 4,200 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 4,500 pesos. En este marco de tiempo diario, establece una estructura alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que ya completa seis días en poder de la demanda, con una resistencia técnica ubicada en 4,500 pesos, y un soporte técnico cercano a los 4,000 pesos, demarcado por estas dos velas yuxtapuestas, en este marco de tiempo diario, mantiene una estructura alcista. La acción de CLH, con una resistencia técnica ubicada en 1,750 pesos, y un soporte técnico ubicado en los 1,500 pesos. En este marco de tiempo diario, su desplazamiento se conserva lateral. Es tocastico ubicado a niveles de sobrecompra. La acción de Canacol, con una resistencia técnica ubicada en 11,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su media móvil de 200 días. En cuanto a su soporte técnico más cercano, estaría ubicado en 10,000 pesos. En este marco de tiempo diario, su desplazamiento permanece lateral. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria, soporte técnico ubicado en 25,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 26,300 pesos, estaría estructurando un cruce bajista de 20 y 40 días. En este marco de tiempo diario, mantiene un desplazamiento bajista. La acción de Ecopetrol, con una resistencia técnica ubicada en 2,260 pesos, y un soporte técnico ubicado en los 2,000 pesos. Estocástico ubicado a niveles de sobrecompra. En este marco de tiempo diario, permanece en un desplazamiento lateral. La acción de ETB, sin muchos cambios en su panorama técnico, con un soporte ubicado en 190 pesos, y una resistencia técnica ubicada en los 220 pesos. En caso de ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona será ubicada en los 227 pesos. En este marco de tiempo diario, permanece en un desplazamiento lateral. Importante que logre ubicarse en niveles superiores a los 227 pesos. La acción del Grupo Energía de Bogotá, con un soporte técnico ubicado en 2,350 pesos, y una resistencia ubicada en los 2,500 pesos. En este marco de tiempo diario, permanece en una estructura alcista. La acción del Grupo Bolívar, con un soporte técnico ubicado en 60,000 pesos, y una resistencia ubicada en los 67,500 pesos. En este marco de tiempo diario, mantiene una estructura bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con una resistencia técnica ubicada en 11,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 10,400 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, en este marco de tiempo diario, mantiene una estructura alcista. La acción del Grupo Valor Ordinaria, con un soporte técnico ubicado en 8,50 pesos, y una resistencia cercana a los 9,50 pesos, incluso ajustada ya a su media móvil de 20 días. En este marco de tiempo diario, mantiene un desplazamiento bajista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con una resistencia técnica ubicada en 22,000 pesos, y un soporte técnico cercano a los 19,800 pesos. Su siguiente nivel de soporte estaría ubicado en los 18,500 pesos. En este marco de tiempo diario, mantiene una estructura lateral. La acción del Grupo Issa, con una resistencia ubicada en 20,000 pesos, y un soporte técnico cercano a los 19,000 pesos. En este marco de tiempo, mantiene una estructura alcista. La acción de Mineros, con un soporte técnico ubicado en 3,500 pesos, este nivel que establece el mercado en las últimas jornadas, y una resistencia ubicada en los 4,000 pesos. En este marco de tiempo diario, mantiene una estructura alcista. La acción del Grupo Nutresa, que rompe su desplazamiento bajista en este marco de tiempo, y comienza nuevamente a estructurar máximos y mínimos mayores. Soporte técnico ubicado en 20,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 21,500 pesos. En caso de ruptura de esta zona técnica, la siguiente resistencia estaría ubicada en los 22,000 pesos. En este marco de tiempo diario, comienza una estructura alcista. La acción de Preferencia Laval, con un soporte ubicado en 860 pesos, y una resistencia ubicada en los 900 pesos. En este marco de tiempo diario, permanece en una estructura alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una resistencia técnica ubicada en 26,000 pesos, y un soporte técnico cercano a los 24,300 pesos. En este marco de tiempo diario, mantiene un desplazamiento lateral estocástico, buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. La acción de Preferencia Alcementos Argos, con una resistencia técnica ubicada en 3,700 pesos, y un soporte técnico ubicado en los 3,200 pesos. En este marco de tiempo diario, mantiene una estructura alcista. La acción de Preferencia Alda Vivienda, que establece un soporte técnico diario ubicado en 27,200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 28,500 pesos. En este marco de tiempo diario, mantiene un desplazamiento bajista. La acción de Preferencia Algrupo Argos, con una resistencia técnica ubicada en 9,000 pesos, y un soporte técnico cercano a los 8,300 pesos. En este marco de tiempo diario, mantiene una estructura alcista. La acción de Promigas, con una resistencia ubicada en 7,000 pesos, y un soporte técnico cercano a los 6,700 pesos. En este marco de tiempo diario, mantiene su desplazamiento alcista. Finalizamos este recorrido técnico diario con la acción de Preferencia Algrupo Sura, con una resistencia ubicada en 18,500 pesos, y un soporte técnico cercano a los 15,700 pesos. En este marco de tiempo diario, mantiene una estructura lateral. Esto cástico ubicado a niveles de sobrecompra. Recuerde que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.